¿De qué color son tus ojos? Que no comprendo si son azules de cielo o azul de mar Que cuando miran parecen que son ojos hechiceros ¿De qué color son tus ojos? Dime mujer Yo no quisiera mirarlos Porque me roban el alma Tus ojos tan hechiceros Que me han robado la alma Yo no quisiera mirarlos Por ser tan débil mi alma Porque Dios puso en tus ojos veneno para mi alma Yo no quisiera mirarlos Porque me roban el alma Tus ojos tan hechiceros Que me han robado la calma Yo no quisiera mirarlos Por ser tan débil mi alma Porque Dios puso en tus ojos veneno para mi alma ¡Gracias por verlo! Gracias.